La Guardia Secreta Hey, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy aquí en mi, digamos, entre comillas, guardia secreta. Tomando el sol aquí. Llevo, bueno, comí en casa y luego pues me vine aquí a echar una siesta. Me he echado una siesta de un par de horas aquí al sol. La verdad, muy bien. Para ser ya a finales de febrero, pues está bastante bien. Nada de frío, vamos. Y, joder, qué tranquila, macho. Aquí en el campo. Hombre, se escucha en la carretera que pasa por aquí abajo, pero nada, no molesta. Y estoy aquí frente a la ría de Vigo. Ah, por cierto, ayer me vinieron un par de cosas más. Ya tengo el equipo completo para el bikepacking, para las rutas cortas, de uno, dos o tres días. Para las rutas de una semana o más, sí que, bueno, tengo las alforjas de transportín. Pero casi que hasta para una semana, casi que estoy pensando en todo lo que he comprado. Lo que vamos, tengo, mirad, tengo la bolsa de cuadro que ya visteis. Para guardar comida y tal, hasta un pequeño hornillo puedo llevar. Luego llevo la bolsa delantera Ortiliep para todo lo que es la cámara de fotos, de vídeo y tal. Artilujos para conectar el móvil y etc. Luego tengo una bolsa de... Perdonad que cierro los ojos porque hay un solazo. Luego tengo la bolsa de sillín Apidura, que me compra una bolsa nueva, intermeable, de 17 litros, tú. Una pasada. Ahí me cabe el saco de dormir, me cabe la estrella hinchable, me cabe una camiseta interior para dormir por la noche, para cambiármela por la noche para dormir. Ahí me cabe un polar, me cabe lo que se pone, el plástico que se pone debajo de la maca. Y luego me he comprado dos bolsas también Ortiliep intermeables para la horquilla, para las cajas del Topeak Versaceis que llevo, esos anclajes que llevo del Topeak Versaceis. Y ahí llevo a cada lado una bolsa de 7 litros de Ortiliep. Y ahí llevaré la ropa, ¿vale? Y alguna cosa más de la maca y tal, porque también me llevaron la maca Amazonas Ultralight. La otra no, la grande, la Diddy Hummocks, que es muy buena, con mosquitera no. Quizás me pille una con mosquitera, pero también la Ultralight, termo, Ultralight termo. Mosquito Ultralight termo, que puede meter, es decir, una apertura debajo de la maca para meter la esterilla normal o la esterilla en chable. Pero es un tamaño muy compacto. No como la Diddy Hummocks, que es un kilo y es más grande. Esta es más, pesa unos 700 y pocos gramos, y tiene su mosquitera y ya digo, la cosa por abajo para meter una esterilla. Y además que ocupa nada esto, una cosita así. Y ya es el equipo completo para bikepacking, ¿vale? Si hiciera una ruta de un par de semanas, un mes y tal, pues ya por las alforjas que tengo, el Tibiep también y el Transporting. Pero no caerá esa breva, ojalá. Ojalá pudiera estar un mes o más por ahí con la bici. Vía del tren, también pasan unas vías del tren por aquí abajo. El tren que va a Vigo, Vigo-Pontevedra. Vigo-Pontevedra-Santiago de Compostela, ese tren. Y nada, muy contento con las compras. Son los frutos de haber trabajado en diciembre, que trabajé el día de Nochebuena, después de comer trabajé el 24, trabajé el día 25, después de comer. La verdad que trabajar también los domingos, festivos y tal, pues te sumas bastante pasta. Y he aprovechado para comprar todo eso y tenerlo ya. Unos productos buenos, de buena marca, duraderos, espero que sean duraderos. Y que responden muy bien. Ortilieb, una marca alemana muy buena de cosas de cicloturismo. Y la apidura también es buena. Es escocesa. Muy buena. Antes no, pero ahora ya hacen bolsas impermeables, los de apidura. Y por eso me pillé una impermeable, porque siempre andaba enrollando las cosas por dentro con plásticos y tal, y eso no mola. Y 17 litros, eh, cuidado, ahí en el sillín. Tuve que comprarme otra tija de sillín, por cierto, para que cabiera bien la bolsa apidura, porque es bastante tocha. Y lo curioso es que no da, aún siendo grande, ahora con la nueva tija, cabe perfecta. Y no roza con lo que es el guardabarros de la rueda trasera de la bici. Entra perfecta aquí. Mirad, esta maca, esta maca como tiene lo que son las cuerdas para amarrar en los árboles un poco cortas, pues siempre llevo en la bolsa donde llevo la maca esto de aquí, esta extensión, que además hace que no se estropegue la corteza de los árboles. Esta extensión tiene ahí como un agujerillo y se saca esta cuerda por aquí, que tiene a su vez este bucle donde se engancha la maca. Por cierto, esto es de Didi Hammocks. Es un complemento que se puede comprar a la maca Didi Hammocks, para cuando hay mucha separación entre los árboles y no haya problema en poner en la maca que lleguen bien las cuerdas. Pues lo utilizo sobre todo para la maca esta. La maca esta de Redecilla, ¿vale? Mirad, aquí quiero enseñaros un poco el paisaje. ¿Veis? La ría de Vigo. Y ahí el pueblo de Arcade que os decía antes. Por ahí pasa el camino de Santiago, de la costa portuguesa. Y viene de allá, al fondo, al fondo, pasado Vigo, allá, a Guarda. Y entonces cruza la frontera con Portugal. Pues puedes cruzarla también por Tui. Si queréis buscar esas dos poblaciones en el Google Maps y veréis por dónde se cruza por el camino de Santiago de la costa y por el camino de Santiago del interior. Pues del interior es por Tui y de la costa por la Guarda y tal. Y aquí la bici. He puesto la camiseta interior al sol para secarle el sudor. Bueno, al sol más o menos. Para secarle el sudor. Aquí la tija nueva. Es una de la marca Zoom. No es de las caras. Pero lo que tiene esta tija. Lo que tenía mi tija. Es que tenía esto como muy salido hacia aquí. Entonces no entraba bien lo que es la bolsa grande de apidura que me compra de 17 litros. Al ser esto más chato. Al no tener retroceso, digamos, como la otra tija, pues cabe mejor. Y llega hasta aquí, hasta ahí. Y no toca lo que es el guardabarros. Aun siendo tocha, ya lo veréis en el próximo vídeo. Y bueno, además esta tiene dos tornillos. El otro solo tenía un tornillo. Está bien. Una Zoom. Y además aquí tiene unas medidas para cuando sacas, si sacas lo que es la tija, pues sabes por dónde la tenías puesta. Esta está a cinco y medio. Seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Veis? Tiene la numeración ahí. Lo que tengo que hacer ahora que estoy buscando, me estoy volviendo loco, porque resulta que el cuadro por aquí son 30 milímetros. Lo que son los cierres de las tijas, hay de 28,6, hay de 31 con algo. Pero claro, yo no encontraba en las tiendas de 30 milímetros. Y necesito, pues, una abrazadera de tija de 30 milímetros que no tenga tanto ángulo como esto. Porque aquí, si no, roza lo que es la parte de abajo de la bolsa apidura, de cualquier bolsa. Aunque tengan unos refuerzos las bolsas por aquí, pero es que es demasiado anguloso. Y estoy buscando un cierre de estos que sea esto como más plano, no tenga tanto ángulo. De todas maneras, lo estoy buscando por internet, que sea más fácil, porque aquí en las tiendas físicas de Pontevedra no he encontrado ninguna parte de esta medida, 30 milímetros. Y si no, pues, pondré aquí un trocito de cámara con cinta americana, pues, para que no roce la bolsa. ¿Vale? Estoy aquí bastante apartado, bastante... No, que no se me ve desde ningún punto. Un sitio bastante guapo. Lo único malo es eso, que se escucha así un poquillo la carretera de abajo, pero bueno, tampoco es una cosa excesiva que moleste mucho. Y aquí vengo yo a veces, pues, para relajarme. Sobre todo, si no tengo mucho tiempo libre, pues, no tengo la tarde libre y tal. Después de trabajar, pues, vengo aquí a relajarme un poco. Y sobre todo, se hace buen tiempo. Me pongo ahí con la maca, igual me he hecho una siesta, o igual siempre estoy ahí medio dormido, ahí tumbado al sol. Primero hago deporte con la bici y luego, pues, estoy aquí tranquilo. O me traigo un libro, en fin. Espero que la gente que conozca estos parajes no venga aquí a fastidiar. porque no sería cuestión. Y nada, paisaje aquí, súper guapo. Gracias. 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 Eso parece una figura antroponorfa, lo llamo yo el guerrero que mira al infinito. ¿Veis? Tiene, eso de ahí es el ojo, la cara, el perfil, así es muy rarito, pero parece. Y según como le de la luz parece más, lo que digo, según le pegue la luz. Y esos son los ojos, pero es que lleva una máscara, un casco, un yelmo, ¿sabéis? Por eso tiene esa forma tan rara. Y no, no me he fumado nada. Ahí el guerrero que mira al infinito con su casco, con su yelmo. Desde aquí se puede apreciar mejor el ojo. ¿Veis? Ahí. Y la parte de abajo, el casco, donde está la barbilla y tal. Está vigilando la ría de Vigo. Justo está en el perímetro, donde estaba el supuesto muro. De esta fortificación, de este poblado que había aquí. Se supone que había un poblado, digo yo. Todo apunta a eso, es que parece tal cual los restos de un muro. Ahí está el guerrero, observando, vigilando. Y piedras muy angulosas, ¿veis? Tienen muchos ángulos, muy rectas. Diseminadas. Y es que por allí sigue, ¿veis? Por allí siguen como un muro. Es tal cual un muro los restos, ¿veis? Por la otra montañita que hay allí. Allí arriba hay un mirador. Bueno, un mirador. A veces he visto gente allá arriba. Y por aquí seguiría el murito este. Bueno, un pedazo muro. Está todo derruido porque han pasado miles de años. Y seguiría por allá abajo, por allá. Por esa zona de ahí. Fortificaciones antiguas. Hay arcade. Y la ría. Ahora vamos hacia el campamento. Que he cometido el error de dejarme el móvil allí. Espero que no aparezca nadie en ese día raro que apareciera alguien. Pero bueno, nunca se sabe. Estaba todo lleno de silbas y centos. Llevan creciendo centos nuevos. Llevan creciendo centos nuevos. No me canso de mirarlo. Y allá al fondo. Está el puente grande. Conecta con otra parte de la ría. Y Vigo al fondo. Detrás del puente grande. Más para allá al fondo. Está Vigo, la ciudad. Y aquí las salinas de Ullo. Hay unas ruinas de unas antiguas salinas. Y en una antigua casa. Muy guapas. Con un pedazo de larga ida de piedra gigante. Y ya os digo que aunque se escuche la carretera, luego por la noche, pues, como es evidente, el tráfico disminuye muchísimo. Y el tren no pasa. Estas motos como las que se escucha ahora tampoco se escuchan. O sea, está muchísimo más tranquilo. Eso sí, se escuchan perros. Uff, bastante por allá abajo. Bastantes perros ahí hacer sus cosas por la noche. Los ladridos. Pero bueno, no es nada que moleste. El acceso es difícil. Y más con la cámara en la mano. Mirad, esto lo que parece una coviña. Una cazoleta. En realidad. Vamos a ver si me mato. Con una mano. Mirad. Estoy viendo no resbalar por aquí. Vale. Lo que parece una cazoleta. Si nos metemos dentro. Mirad. Está la piedra hueca. Está la piedra hueca. Mirad. Y justo ahí, ¿veis? Da el sol. La puesta de sol. Da dentro. ¿Veis? Se está poniendo el sol. La ría de Vigo. Y justo aquí. Esta. Esta. Esta cazoleta. Que está. Hueca. Y encima tiene una apertura de abajo. Con la que se puede colgar el agua. Perfectamente. Y otra allá al fondo. Veis que entra luz. Totalmente hueca. Tiene otras pequeñas cavidades por ahí. Como veis. No sé si eso es un dibujo o algo. No sé. Es raro, ¿eh? Y luego, tras esta roca, encontramos esta con más cavidades, pero aquí al descubierto. Mira, qué cazoleta es de aquí. Y aquí otra. Mira. Y tiene agua. La lluvia. Todavía ahí. todavía conserva el agua y hace días hace días llovió todavía está el agua aquí bueno, ya terminamos el vídeo he estado aquí viendo la puesta del sol espero que os haya gustado el vídeo y bueno a ver si en el próximo ya voy a algún sitio en concreto, alguna ruta así guapa tengo algunas en mente me hace falta un poco de tiempo y tal para poder hacerlas y nada, venga hasta el próximo vídeo y un saludo Jacobo